Bueno, les cuento un poco. Yo estoy estudiando diseño industrial y estoy en el último año ya y el trabajo de quinto año es un diseño de un juego utilizando la impresión 3D, un juego de construcción. Así que, bueno, me metí un poco en el tema este del aeromodelismo. La idea principal es recuperar el espacio de juego al aire libre que se vio desplazado por el uso de las pantallas o de la tecnología. Así que en esa búsqueda de ver cómo hacer para que los niños vuelvan a jugar afuera y tras una investigación me empecé a meter un poco con esto. Y ahí lo contacté a Emi, que me estuvo dando unas manitos para, más que nada, bueno, me estuvo explicando algunas cosas para que yo pueda diseñar. Y bueno, y este es el resultado final al que llegamos. Ahí como ven, tenemos algunos fuselajes y unas alas que se van intercambiando. También hay unos contrapesos para ir probando y haciendo diferentes comprobaciones. Que el nene vaya probando y evaluando y así, nada, como interesarlos un poco en el tema, en ir explorando. Ahí, bueno, nada, se ve un poco cómo funciona el juego. No sé, Emi, si querés que haré algo. Esto se hizo todo en impresión 3D. Está diseñado en un programa que se llama Rhinoceros. Y, no sé, ¿algo más? Algo que me parece que está bueno, que exploraste bastante, fue la posibilidad de que las distintas alas y los distintos fuselajes, las distintas superficies, digamos, de control, como variando la geometría, los tamaños y demás, poner un poco en jaque si vuela o no vuela. Es decir, Roti estuvo, digamos, diseñando objetos que vuelen, pero que también dejen la libertad a que si el chico, es decir, no que esté completamente resuelto, sino que tenga cierto desafío en el punto de combinar esos elementos para poder lograr que vuele. Si bien ella plantea de entrada una determinada cantidad de modelos ya, como digamos, preconfigurados, que te garantizan que van a volar y que te invitan a cómo armarlo y cómo balancearlo y demás, hay una cantidad de combinaciones enorme, bueno, ahí está, de hecho, 450 combinaciones, entre las cuales tal vez no todas vuelan o algunas vuelan de una manera diferente. Puede ser un vuelo más rápido, más veloz, o puede ser mucho más flotador. Bueno, estuvo bueno como ella se interesó un poco en conocer todos esos aspectos. Pensé en que ella no había hecho absolutamente nada de aeromodelismo y la idea era que quien use ese juego tampoco. Yo quería agregar, Emi y Constanza, que en general la visión de un aeromodelista lo que intenta es encontrar el plano de un aeromodelo cuyo vuelo ya esté perfectamente comprobado, con el cual arriesgue lo menos posible la falta de vuelo, de asegurarse que vuele. En cambio, el planteo que vos haces con este kit, por decirlo así, con este artefacto, es plantear un juego en el que quien juega, sobre todo el niño, vaya descubriendo condiciones que tiene que cumplir ese artefacto y entonces vos le pones al alcance como un reto que es encontrar combinaciones que permitan el vuelo, pero también le permiten combinaciones que sean producto de su imaginación y que compruebe si son eficientes en el aire o no, si vuelan o no vuelan, lo cual es una diferencia bastante importante con respecto a la manera tradicional en que un aeromodelista ve la cosa, que es buscar el modelo de tal o el cual que sabe que vuela o que es acrobático o que es rápido o que... Bueno, es probable que en un rato Carlitos Torreta nos cuente un poco de estos temas en una categoría especial. Así que, Constanza, me gustaría que cuentes un poquitito más acerca de esto que yo te cuento y de cómo... ¿Cuál fue tu idea cuando planteaste que el juego no fuera solo de encastrar, como puede ser el de un plano con agujeros y tener un cilindro y un cubo para ponerlos en el agujero correspondiente, sino que esto es encastrar piezas de un artefacto que está destinado a volar? Bien, como decía, la versatilidad del juego era como lo más importante, poder poner, darle al niño toda esta cantidad de piezas y que ellos puedan, no solamente a través del encastre, sino también se le pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, uno en el fuselaje puede encastrar las alas y a su vez esas alas se deslizan hacia atrás o hacia adelante para equilibrarlo, para balancearlo. También tienen las piezas de contrapeso que están... Tiene cada fuselaje, tiene tres piezas con pesos diferentes para que lo puedan balancear y equilibrar y probar y volver a armar y desarmar y así evaluar y sacar conclusiones. Lo bueno estaba en eso, en que los nenes puedan sacar sus conclusiones y evaluar y hasta que se armen debates entre ellos, que puedan cooperar. Así que un poco, todos esos beneficios que tiene el aeromodelismo, por ahí acercárselos a los chicos de esta manera, a través del juego, está buenísimo. Bueno, pero me parece muy interesante que en el área de juegos, que se desarrolla en quinto año, en el taller A, ¿verdad? Sí. Si hayas presentado un trabajo como este, en el que efectivamente hay una visión de participación en el juego del chico, en el que no solamente hay algo lúdico, solamente lúdico, sino que detrás de esto, cuando vos comentás que hay varios contrapesos y varias posiciones del ala y en castres y demás, hay todo un aprendizaje sobre mecánica, hay un aprendizaje sobre las cuestiones aerodinámicas que el chico va a tener que enfrentar cuando empiece a armar las combinaciones posibles y qué tipo de información le das al comienzo, o así, ¿qué instrucciones pones junto con las partes adentro de la caja? Viene un manualcito, primero explicando las piezas, cuáles son, para qué sirven, y después hay una parte donde se le explica lo del balanceo, y algunos armados de aeromodelos que ya están comprobados. Claro, es decir que vos le das una pista de qué cosas tiene ahí y le dejas potencialmente la posibilidad de que conecte, busque, se equivoque, pruebe y también tenga éxito. Sí, sí, por un lado está el juego arreglado, pero también le queda una posibilidad de juego libre. Muy bien, bueno. Una consulta, ¿podés armar, no sé, por decir, una semi-ala de una, o sea, es encastrable, o tienen que ser las dos semi-alas, porque se arma por semi-alas, porque vos podés poner una semi-ala, no sé, con esa forma rara que tiene, y la otra, estilo de flecha, ¿te pueden encastrar así? Y generar un año raro, lo que no sé. Ah, por eso decís que se puede probar. Claro, en realidad, no sé si volaría, pero sí, por ejemplo, este año lo que no tuvimos fue la posibilidad de probar con niños, por esto de la cuarentena, la comprobación con niños siempre te abre un montón de caminos nuevos. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo una nena que estuvo jugando, y por ejemplo, en el fuselaje ponía dos pares de semi-ala, así que, o sea, siempre como pasando el límite de lo que uno le da, así que eso también está buenísimo para que es parte del juego también. Los contrapesos son todos del mismo encastre, o sea, vos podrías poner un contrapeso que se cae de punta, o que se cae de cola, diríamos, porque es muy liviano la punta. Yo para desmitificar algo, no solo los chicos juegan con esto, yo me fui imprimiendo pruebas, yo me fui imprimiendo pruebas, bueno, acá por ejemplo, o sea, de eso que preguntabas, digo, sí, lo que no se puede es poner estabilizador sin timón, porque el timón es el que lo retiene, pero timón sin estabilizador sí, y lo de intercambiar las alas también se puede. Yo ahora, bueno, las mías, las que tengo impresas, se me rompieron, pero porque yo cuando las imprimí tenía la máquina más o menos, y no se habían bien impresas, pero... Mirá, yo acá tengo un par de alas. Buenas, muy lindos los armólogos. Esto está impreso en dos colores, sí. Como está impreso, viste, la impresión 3D es impresa por capas, lo que se hizo fue cambiar el color a la segunda capa. Ah, se tomaron laburitos, no es que tienen impresora de dos colores. No. Con una pausa. Sí, con pausa. Claro, una. Sí, sí. Sí. Está muy bueno. Yo creo que lo de Emi había visto que al fin le hicieron una sola capa y quedó una... O no sé, de verlo acá me parece. Quedó una cosa interesante. Linda. Ah, otra cosa que tiene el kit que hizo Constanza es este... Todas las piezas van contenidas en una caja, y que es una caja de vuelo. O sea, es, digamos, la primer caja de vuelo del niño, ¿no? Que lo va a experimentar, del ya aeromodelista, digamos. Eso está bueno. Yo quería preguntar justamente, a ver si tenían la cajita por ahí para verla, porque no salía en el video. No, la cajita... No, tengo pruebas. ¿De cartón? No. Tengo algunas de las partes. Ah, mira. La idea es que todo esté impreso en 3D. Todo el juego se resuelve en impresión. Y la idea también es que esto se pueda descargar el archivo, que lo que se venda sea el archivo y que cada uno lo imprima. En una estación de impresión o con algún maker para imprimir así está. Si vos lo querés tener, no sé, vivir en el sur. Yo siempre... Y entrelego imprimen. Bueno, entonces mandás a imprimirlo y lo tenés al juego. Igual, bueno, también lo podés pedir por correo, pero capaz que tiene otro costo, ¿no? Sí. No sé. Bueno, es distinto mercado. La verdad que estudiamos mercado, pero es distinto forma de mercado. Ah, bueno. ¿Vos pensabas venderlo así? ¿Hacer un... Tirar una idea de venderlo? ¿O solamente... No, por ahora es un trabajo de la facultad y le falta para mí una vuelta de rosca más de desarrollo. Y después se verá. Está bien. Pero no, por ahora es experimental. Está, está. Hoy que se me cortó, no sé si al final creo que no se llegó a escuchar lo que decía de los contenidos básicos que trabaja con este kit, que es todo lo que es el balanceo y la distribución de fuerzas en el aeromodelo. Que siempre es con lo que primero empezamos a trabajar, además de el nombre de las distintas piezas. Eso es como lo más básico, si quieres. Digamos, establecer un vocabulario en común. Eso está bueno. O sea, por eso es un kit bien inicial para despertar interés. Y después, bueno, también tiene un tamaño y algo que lo asemeja mucho a los modelos iniciales que nosotros usamos. Y es, me parece a mí, algo medio inmediato a que después quiera, o sea, si quiere hacer nuevos aeromodelos, poder hacer un vector con otros materiales, conocer la magra balsa, conocer el polifan y todo ese tipo de... Los niños grandes nuestros tenemos que probar. Los niños grandes aeromodelistas. Sí, sí. No queremos probar. Sí, es divertido, te digo que... Y vuelan bastante. Yo el que armé para... Para meterlo... Yo puedo ser conejido de indias, si quieren. ¿Cómo? Yo puedo ser conejido de indias con toda la buena onda. Buenísimo. Bueno, nos tenemos que juntar a jugar. Me parece que estamos queriendo jugar con eso. Sí, sí. Me parece que sí. Acá en el departamento, que debe tener, no sé, la distancia más larga serán 6 metros, con suerte, y se estampó contra la pared. O sea, vuelan. Vuelan lindos. Algo interesante también es el ruido que hacen cuando golpean. Parece que explotan. Pero bueno, ahí también es interesante cómo lo resolvió. Algo que nosotros en Aeromodelismo también enseñamos al principio en la escuela y demás, el concepto de que el aeromodelo se desarme y no que sea rígido para no sufrir daños, justamente. El aeromodelo este, cuando impacta con algo, se desarma todo. Y hace un ruido, porque es plástico, hace ruido fuerte. Pero no se rompe. O sea, bueno, se pueden romper, pero digamos, las veces que yo los trollé contra la pared, siempre se rearmó. Sí, tal cual. Bueno, muy bien, muy amable, Constanza y Emiliano. Felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que sí, muy interesante. Probablemente te invitemos de nuevo para conversar otro rato de algunos otros temas y de los adelantos que vayas haciendo. Y aparte, bueno, todos ya han asegurado que se van a plegar con entusiasmo a ser conejillos de India, yo también. En la medida de lo posible. Así que, agradecido. En nombre de la Escuela de Aeromodelismo La Plata. Si tienen temas para charlar en estos martes, mándenla a nuestra casilla de correo. Escuela de Aeromodelismo La Plata, arroba gmail.com y para no hacerlo esperar mucho más. Acá no. Acá no. Gracias por ver el video.